¿Qué es la gente? La gente que está en el mundo. Aquí estamos con Daniel René. ¿Cómo están? ¿Estamos por ahí? Y gente que ya lo vieron hace mucho tiempo. Lo vimos cuando estaba saliendo del álbum de Arbito. Y yo me lo diste, y ya estoy en mi habilitation. Yo me lo diste. ¡Hola! Pero no, estoy muy muy feliz. Estoy trabajando mucho por el este que hay dentro de ahí el año que viene. Me voy a pasar un rato en Perú. Ya en el último año de este año. Que ha sido tan bueno para mí. Y de verdad que, a pesar de que mucho más actuación, mucho más de la música, con dos proyectos de la música que van a salir para el año que viene, si lo quieren. Ahí está también Daniel René. Si tienen MySpace o Facebook, Daniel René es Juan. Quieren. Yo muy bien. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Y bueno, no, no, no! Linda René es Juan